hola fanáticos y fanáticas la noticia de hoy es consigue gratis el juego Agatha Christie de abc murder y sigo con esa noticia que tanto usted me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar de manera gratuita se trata del juego Agatha Christie de abc murder juego desarrollado por la gente de artefact studio en el año 2016 y publicado por la gente de microage se trata de un juego de aventuras detectives y misterios se trata de un juego de aventuras de investigación inspirado en el clásico de Agatha Christie el jugador encarna al famoso el cual el hércules pero el detective es un juego de aventuras en tercera persona repleto de misterios una vez más el detective privado debe enfrentarse a un misterioso contrincante que en este caso se hace llamar abc visita varias escenas del crimen con magníficos decorados en distintas ciudades del reino unido no pases por alto ninguna pista durante los interrogatorios y los endiablados puzzles observa pregunta y explora cuanto puedas para llegar a las deducciones más brillantes y comprender los planes del asesino el jugador puede recabar información estudiando a los sospechosos y prestando atención a lo que dicen como lo dicen y las sensaciones que transmiten el jugador deberá resolver el puzzle para acceder a determinados indicios en función de los indicios recabados el jugador podrá efectuar deducciones y descubrir más detalles acerca del asesino a medida que el jugador llegue a conclusiones y avance en la trama podrá utilizar el historial de poirot este historial contiene todos los acontecimientos relevantes que se van produciendo durante la investigación así que si te interesa conseguir este juego que te asegurará horas y horas de diversión entretenimiento pues sólo tienes que pasarte por la página web de la gente de indiegala que como siempre os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo donde podrás saber más de esta oferta de este juego y si te interesa pues podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador pc piensa que es un juego en condiciones normales tiene un precio de 14 con 99 euros y que por tiempo limitado lo puedes conseguir de manera gratuita así que aprovecha porque es una gran promoción y el juego vale la pena bueno hasta aquí la noticia bye bye acordaros de comentar y compartir esta noticia con todos vuestros amigos familiares para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí simplemente dándole al botón de me gusta y siguiéndome en este canal recordar activar la campanita para que os avisen cuando en una nueva noticia hasta pronto y gracias por seguirme adiós